Para estudiar en Academia Crea, básicamente necesitamos, obviamente, las ganas, que te interese, que te guste, que sea algo que tú quieras llevar a cabo, que quieras realizar y, pues bueno, que seas constante. Si tú eres constante, no faltas tres a tus modelos, bueno, pues tu avance es muy rápido y se nota totalmente. Y otra de las cosas también con las que contamos es que, bueno, Academia Crea cuenta con bolsa de trabajo, entonces, cuando ya estás para terminar tus tres módulos, puedes pasar a servicios escolares, servicios escolares te dan la indicación o te hace el trámite para que vayas a alguna de las sucursales en donde se te puede ofrecer trabajo. Y entonces, básicamente, es que vas a salir de aquí directo a trabajar. Los cursos los que damos son diplomados de maquillaje, de color, de peinado, de acuerdo a las necesidades de cada alumno, lo que ellos quieran elegir, por ejemplo, maquillaje, pues van maquillaje de novia, de 15 años, para piel madura, para de noche, de día. También hay diplomados de uñas, vienen uñas de tip, esculturales, vienen varios diseños. También en lo que es color, les enseñan a utilizar mucho más a fondo el producto, a ver más efectos, cómo trabajar o diferentes técnicas de colorimetría. En peinado, pues alto peinado, peinados con postizo, con extensiones, con bastante crepel, no sé, es alto peinado, es mucho más definido, más a detalle. Las extensiones son diferentes técnicas de aplicación de extensiones, te enseñan cómo aplicarlas, a conocer el cabello natural y a trabajar toda la herramienta. He trabajado anteriormente, he tenido la oportunidad de trabajar anteriormente en otras sucursales de otras academias, de otras cadenas, y realmente cuando llegué aquí me pareció un método muy bueno, me pareció que se lleva a cabo un método diferente, con el cual puedes obtener un resultado totalmente, no solamente diferente, sino además con muy buenas expectativas. También me he encontrado con que se lleva un plan de trabajo en cuanto a módulos, contamos con tres módulos y cada módulo tiene una duración aproximada de seis meses. ¿Por qué mención aproximada? Porque, bueno, eso va a depender básicamente del avance que tenga cada quien. En cuanto a las instalaciones, Academia Crea, bueno, tiene áreas específicas para dar teoría, por ejemplo, tenemos el audiovisual o lo que son los lavabos para cuando hacemos algún trabajo y los salones están bien repartidos. Ahora, cuando viene algún alumno, lo que tenemos que hacer es darle la teoría y enseguida vemos lo que es la práctica. Más que nada se trabaja en cabezote y en modelo, que es lo que nos va a ayudar a que el alumno se desenvuelva y pueda aprender más fácilmente.